Se realizará desde el 5 de noviembre el quinto festival Aver Teatro en la Casa del Libro Total, donde se desarrollarán distintas obras, talleres y demás. Desde la Casa del Libro Total nace el proyecto de Aver Teatro, un colectivo cuya intención es dinamizar la escena alrededor del teatro, la escena cultural y se desarrolla en tres áreas, hacemos formación gratuita, hacemos creación de obras y también hacemos circulación. Y circulación es precisamente este festival que ya cumple una quinta versión este año, un festival que nos está creciendo cada vez más. Cabe resaltar que desde la organización tomaron la decisión de traer grupos de afuera, con el fin de que la comunidad barranqueña tenga otra perspectiva sobre el teatro y conozcan nuevos grupos de reconocimiento nacional e internacional. Lo importante es que la gente empiece a tener otra perspectiva sobre el teatro, que se reconozca otros grupos y puede haber incluso grupos de reconocimiento, como lo decías, nacional e internacional, que muy pocas veces llega a la ciudad, por no decir que llevamos años sin ver obras de tallaje nacional. Es así como el cierre del festival, tiene a la Candelaria como invitado, llevamos dos años tratando de traernos un grupo de ese nivel y bueno, ya por fin este año, logramos tenerlos a ellos como cierre del festival. Son 11 obras de diferentes ciudades del país, viene un grupo llamado Mararay Teatro de Medellín, vienen grupos de Bogotá, viene el grupo de Bucaramanga y viene el grupo de Lebrija. Con una programación variada y fácil de acceder, por lo que serán los fines de semana que estarán estas obras invitadas para niños, jóvenes y adultos. Sí, tratamos de que ninguna obra se monte, generalmente los festivales le ofrecen a uno programaciones de el miércoles puedes ver esta obra o esta obra, nuestro festival trata que la gente pueda ver todas las obras que traemos, entonces empezamos los jueves con teatro universitario, porque la Unipaz tiene unos procesos interesantes, pero también ya tiene un grupo propio que se llama Teatro Paz y la UIS ya montó un grupo de teatro universitario, entonces decidimos que los jueves, a partir del próximo jueves, todos los tres jueves de noviembre tiene teatro universitario, los viernes, sábados y domingos tenemos los tres obras invitadas, entonces, bueno, este fin de semana empezamos con la inauguración del festival, sábado y domingo ya tenemos obras invitadas, la primera es el sábado con un grupo de Bogotá dirigido por Felipe Botero, Felipe Botero tiene una relación ya con Barranca Bermeja porque es uno de los actores de la película Mateo, pero también tiene un proceso académico, intelectual de mucha altura desde el teatro, entonces decidimos abrir con él y viene Esquinofrenia Teatro con la obra La Oscuridad de la Mancha, que es una obra, como les decía, ya con 200 presentaciones, ya estamos hablando de otro nivel. Se espera que la comunidad barranqueña, esta programación que va desde el 5 hasta el 27 de noviembre en la Casa del Libro Total, un espacio para que todas las familias barranqueñas asistan y disfruten del buen teatro.